Música Lo que quiero plantearte es que mi título del tema es Demasiada angustia para ser feliz Una vez más, demasiada angustia para ser feliz Sabe, pensaba hoy en el vocabulario nuestro Se incorporaron muchas palabras que antes no formaban parte Bueno, por lo menos en el mío, no sé en el suyo El protocolo, por ejemplo No sé, en la iglesia me puse a pensar Teníamos un grupo de protocolos, ya éramos visionarios Que eran los que acomodaban en el Congreso Pero bueno, hoy se usa con tanta notoriedad que el protocolo Varias expresiones Bueno, esto, ¿no? Esta cosita que usamos acá Nos sale uno de la casa, si no te hacen volver Y uno tiene, yo tengo siempre varios Por las dudas que me equivoqué Incorporado palabras que no formaban parte de nuestra habitual comunicación Pero a eso le sumo a cosas que Si antes ya existían, se han potenciado mucho Por ejemplo, ansiedad Segundo, angustia Preocupación Y la pelebrita por excelencia Estrés Le dije al doctor ahí Que al clínico que a veces me ve Cada tanto cuando hago un chequeo Y me dice Pastor, ¿cómo andas? Le digo Tienes que tener cuidado con el estrés No me hables más Definime estrés Porque ni vos lo sabes Generalizan todo Y se ríen ¿Cómo que no voy a saber lo que estoy diciendo? Pero definímelo a ver qué No, me lo hace muy difícil de consultar Andate Bueno, ok Me voy Digo, son palabras muy conocidas En estos días Y me doy cuenta que no son solo patrimonios De un segmento de la población Se podría decir los adultos Los jóvenes No, no No respeta clases sociales Ni color de piel Ni sexo Es decir Como es un patrimonio de todos Que afecta tanto a la gente Y lo que veo acá como pastor en la iglesia Digo, yo me preparo Y me estimulo a intentar sembrar una palabra Que tenga relevancia en la gente Pero también debo serte honesto Que escucho mucho a la gente Porque me nutro de lo que la gente dice Entonces cuando la gente me da algunos pensamientos Me cuenta sus historias Sin violentar la intimidad de nadie Pero me nutro de eso para compartir lo que digo Y veo que hay una forma extrema de ansiedad Que se la conoce como ataques de pánico Y es cada vez más notable Como la gente lo tiene que vivenciar esto Y esta mañana con esta sencilla palabra Yo espero que te sea revelado Esa es mi expectativa hoy De que no estás solo Lo segundo, que Dios te ama Y el tercero, que Dios se interesa por tus asuntos Quiero que lo recibas por favor por la fe Y póngame un poco de entusiasmo por favor Número uno, decirte que no estás solo Es una buena noticia esa Segundo, que Dios te ama Y tercero, que Él se interesa por tus asuntos Porque hay una manera muy equivocada De manejar el estrés Y es preocuparse por ello Jesús lo dijo cuatro veces En algunos pocos textos Y que son uno de los textos tal vez más conocidos De la cristiandad Pero no por conocidos Son necesariamente practicados Y yo voy a defender estos textos No sé si la Biblia necesita que yo lo defienda Pero sí sé que debo defender estos argumentos Porque a veces la gente Que está acostumbrada a las grandes luchas Las presiones Yo le hablo a un hombre Una mujer aquí Que transitó varios años en la vida Y le voy a plantear este texto Y me va a decir Está lindo lo que usted dice, pastor Pero la vida es otra cosa La realidad es otra cosa Pero déjeme por favor decir lo que Jesús lo planteó No son palabras mías Ni siquiera de uno de los apóstoles del Señor Que tampoco le quitaría importancia Pero le dijo Jesús Algo tiene que tener de trascendencia San Mateo capítulo 6 verso 25 Dice la Biblia de la siguiente manera Lo expresa así Por esto les digo No se preocupen por la vida diaria Si tendrán suficiente alimento y bebida O suficiente ropa para vestirse ¿Acaso no es la vida más que la comida Y el cuerpo más que la ropa? Verso 26 Miren los pájaros No plantan ni cosechan Ni guardan comida en graneros Porque el Padre Celestial los alimenta ¿Y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones Escuche esto Con todas sus preocupaciones ¿Pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren como crecen los lirios del campo No trabajan, no cosen su ropa Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria Se vistió como uno de ellos Si Dios cuida de manera tan maravillosa Las flores silvestres Que hoy están y mañana se echan al fuego Tengan por seguro que cuidará de ustedes Qué bonito Y hace una fuerte reproche el Señor Una palabra de exhortación ¿Por qué tienen tan poca fe? Y ahí tal vez sea el punto de la cuestión ¿Por qué tienen tan poca fe? Y miren lo que dice el 31 Así que no se preocupen por todo esto Diciendo ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? 32 Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos Preguntos, ¿cuántos creen acá? Como el 70% Los otros están en el proceso Pero está bien que estés acá Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos Pero su Padre Celestial ya conoce tus necesidades Busquen el reino de Dios por encima de todos los demás Lleven una vida justa Y Él les dará todo lo que necesiten Qué bonito es Así que no se preocupen por el mañana Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones Los problemas del hoy Son suficientes por hoy Y parecería que es como un cuento de niño Si es pastor, pero a ver El gorrión, el lirio y yo vivo en Córdoba ¿Querés que te cuente las predicciones que yo vivo? Te cuento una fábula que O no, tal vez una historia real pasó Creo que la semana pasada Le dijo la flor al gorrión En un diálogo muy profundo que tenía La flor con el gorrión Me gustaría saber por qué estos ansiosos seres humanos Andan apurados y se preocupan tanto Y le dijo el gorrión a la flor Amiga Pienso que debe ser que no tienen Padre Celestial Como el que cuida de ti y el que cuida de mí Jesús dice Miren los pájaros No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en granero Porque el Padre Celestial los alimenta No son ustedes más valiosos que ellos Miren cómo crecen los lirios del campo No trabajan, no cosen su ropa Dios cuida de manera tan maravillosa Las flores silvestres que hoy están Y mañana se echan al fuego Tengan por seguro que cuida... Levante su mano por favor Tenga por seguro que Él cuidadá de ustedes ¿Por qué tienen tan poca fe? Yo quiero que recibas esta palabra hoy Y lo atrapes en el nombre del Señor Vengo con esa consigna Viste contento para predicarte esto Por decirte que confíes Que tengas paz Que Dios proveerá una salida Recibilo por la fe hoy Que confíes Que tengas paz Dios proveerá una salida Una vez más Confíe Tenga paz Dios proveerá una salida Si usted vino por una palabra Recibalo Confíe Tenga paz Dios proveerá una salida Una vez más Confíe Tenga paz Dios proveerá una salida Cuando usted se vaya a este auditorio La paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento humano Guardará la mente Cuando digo sobrepasa todo entendimiento humano Me refiero A que yo no puedo explicarlo con palabras humanas Es algo sobrenatural Y eso existe señores Es la paz de Dios Si usted lo cree Diga conmigo Amén Ahora fíjese Son textos sumamente sencillos Que hasta por tan sencillos La gente dice ¿Será que no habrá otra cosita más? Así como más profunda Porque pastor Es demasiado fácil para creerlo Yo me tuve que abrir la vida Camino A los puñetazos limpios Y luchando Hay cuanta gente Ha pasado un mundo De desventajas Y presiones en la vida Pero fíjese Pablo lo repite Posteriormente Mucho tiempo después Escribiéndole a la iglesia En Filipo Verso 4 Verso 6 Capítulo 4 Verso 6 Pablo es escrito En un texto Que la cristianda Conoce Mucho Si no lo conoce Usted lo puede aprender hoy Dice así No se preocupen por nada En cambio Oren por todo Díganle a Dios Lo que necesitan Y denle gracias Por lo que Él ha hecho Usted me miran Como si Usted Me puede chequear Si el vecino está vivo Por favor Si no Llamame un servicio de emergencia Está ahí ¿no? Vino Vino y en la reunión Pues yo tengo la habilidad El señor me ha dado un don Hace como un mes atrás De ver la cara Detrás del barbijo Así que yo estoy viendo La cara que usted tiene Así que no crea que Quiero que lo reciba Por la fe en el nombre Lea conmigo ese texto Que los muchachos me ayudan ahí Vamos todos juntos A la cuenta de tres Pero con polenta Con fuerza Vamos No se preocupen por nada En cambio Le voy a poner un cuatro En la lectura Un tres Vamos de vuelta Con más fuerza Vamos No se preocupen por nada En cambio Oren por todo Y díganle a Dios Lo que necesiten Y denle gracias Por todo Lo que Él ha hecho ¿Cuánto dicen? Amén a eso Tenga paz Confíe Dios dará una salida Voy a arriesgar un pensamiento Si me va a juzgar No lo haga hoy Piénselo por allá Por el jueves ¿Está bien? Tenga todavía que lo procese La preocupación Es pecado Claro Porque viola Un claro mandamiento De Dios Claramente Estiéndame por favor Cuando nosotros Permitimos que nuestras inquietudes diarias Se conviertan en preocupaciones Y por lo tanto en pecado Nuestros pensamientos se enfocan En cambiar el futuro En vez de hacer lo mejor Que podamos Para manejar las circunstancias actuales Y esos pensamientos Te toman improductivo Te terminan controlando Y te hacen Esto es lo más grave Te hacen descuidar Las responsabilidades Y las relaciones Que tenés en tu presente Es impresionante Yo lo veo en el trato cotidiano Yo no le hablo de la teoría Yo no leo esto de alguien Que lo escribió por ahí Lo veo en la vida cotidiana De la gente La angustia La preocupación Lo torna improductivo Y terminan dañando La angustia Y la preocupación Por lo que va a venir Le termina dañando Su presente Y dañan las relaciones Del hoy Entonces tú ves Matrimonios confrontados Padres con hijos Hijos con padres Ni habla de relaciones laborales En la comunidad Y usted va a pastor Pero bueno No comparten mi fe Independientemente de eso Estoy diciendo que Cuando usted permite Que las preocupaciones Tomen dominio Y lo controlen a usted Y controlen sus pensamientos Usted se torna improductivo Y comienza a descuidar Relaciones y responsabilidades Que hoy debiera sostener Yo Si usted me conoce un poquito Soy un Este Fanático No es la expresión Pero Defiendo la planificación Cuando es sensata Me gusta el trabajo organizado Lo defiendo Mi estilo No digo que sea el mejor Pero a mí me ha funcionado Si no No podía hacer lo que hago Quiero dejar por sentado Que defiendo una planificación Cuando es sensata Pero si después de hacer Todo lo que puedes hacer Todavía tienes miedo Al futuro El Señor te dice No te afanes No te preocupes Yo proveeré una salida Quiero que lo recibas En el nombre de Jesús Porque cuando usted se vaya De la iglesia En un ratito Va a haber una Yo voy a predicarle algo En los próximos minutos Que va a haber una manifestación Sobrenatural Del poder de Dios Y vamos a creer el ámbito Para que milagros ocurran Usted lo va a comprobar Yo quiero declarárselo En el nombre de Jesucristo Y usted me va Pastor A ver, a ver, a ver Definamos lo suyo Entonces me quedo en mi casa Todos los días Hasta las 11 de la mañana Pongo la tele Me veo en Netflix Todos los capítulos No, yo no estoy diciendo eso Estoy intentando decirte Que claro que debemos trabajar Señores No hay que perder La capacidad de lucha No se entregue La Biblia dice Mira que te esfuerces Seas valiente Esa es una enseñanza Que tiene vigencia hoy Si está de acuerdo conmigo Dígame amén Para quedarme tranquilo con eso Pero hay algo Que usted debe tener en cuenta Dios suple Claro, Dios suple Por ejemplo Hablé de los pájaros A los pájaros Por medio del instinto Pero Dios suple al hombre Por medio del esfuerzo La Biblia instituyó algo Te alimentarás Con el sudor de tu frente Es decir La Biblia le da Profundo valor al trabajo Por eso el sistema antidios Que gobierna el mundo actual Le roba a mucha gente La posibilidad de trabajo Es más Hay un sistema cómplice Que dice No trabajes No te preocupes Yo te cuido Y te doy todo el subsidio Que necesitas Y te roba la dignidad Como ser humano Y te hace vivir No digo que no sea Para una etapa Una ayuda Todos necesitamos La vida de una mano Alguna vez No estoy diciendo eso Digo hacer de eso El estilo de vida Habrás notado Hablando de Sigamos con los pajaritos Que no llueven gusanos Los anda buscando Mis hijos Cuando empezaron a crecer Me dijeron ¿Será que algún día Pongo que te va a una piscina Una pileta Tenía una de lona Chiquita Así que para entrar Con Silvina y los chicos Teníamos que estar A un pie cada uno Así que averiguamos Con un hermano Hicimos por fin Una pileta Y me dijeron La vamos a usar No la usan nunca El único que la limpia Soy yo Tengo que cuidar ¿Para qué hice? Te poso acá En mi casa Es el gasto Tengo que comprar El cloro Las pastillas Y el único que la uso Soy yo Pero si la usan Los pajaritos Que me indigna Por cierto Me toman el agua Y yo los miro Y bajan así Miran los tipos estos Pero era impresionante Quiero decirte No llueven gusanos Ellos salen a buscar Cuidan sus crías Le enseñan a volar Le empujan del nido Y emigran Según las estaciones Por ejemplo Pero aunque Hacen ese trabajo Diariamente Míreme No se sobrepasan Usted no ve clínicas Para pájaro estresado Voy a comer Juntar más gusano Para decir Porque mañana A lo mejor no hay Ellos trabajan Recibe esto por favor Trabajan En el marco De referencia de Dios Y no se desesperan Ah voy a decirte algo Los únicos pájaros Que engordan Son los que se ponen En jaulas Piénselo La ansiedad Si se deja sin resolver Es lo que yo veo En la iglesia Como pastor Señores La ansiedad Que se deja sin resolver Te debilita la mente Y el cuerpo Incluso Tantísima gente Tiene que apelar A profesionales Porque sufre ataques De pánico Y nosotros vemos También mucha Trascendencia espiritual Detrás de todo eso Mucha influencia espiritual Porque conflictos Porque conflictos Que se dejaron sin resolver Atacan la mente Luego el cuerpo Y usted sabe Yo soy un defensor De la consejería bíblica Nuestros pastores Pasan la gente Que es la gente Todos los días Yo lo veo El pastor Pablo Vive orando por gente Atendiendo por gente Yo para hablar con él Tengo que sacar turno Siempre Siempre está atendiendo ¿Cuándo me puede atender Pablo? Me da como de acá 15 días Siempre Y así la gente Uno vive rodeado de gente Ahora Creo en eso profundamente Pero hoy aprendí también Después de tantos años De ser cristiano Luego ser pastor Que usted no puede resolver Los problemas de la gente De lo que está en el profundo Del ser de la gente Sin mínimamente tres cosas Número uno La intervención de Dios Número dos La revelación de su palabra Y número tres El poder del Espíritu Santo Sanando el mundo interior En el nombre de Jesucristo Usted puede estar lleno De buenas voluntades Y ser buen tipo Perdón la expresión Buena mujer Y tener buena onda Y decir Che mirá Que amable Y está bien Yo no digo Que eso sea incorrecto Pero sanar el mundo interior De un ser humano Usted no logra Siendo buena onda Contribuye La amabilidad Siempre suma Pero se necesita La intervención de Dios La revelación de la palabra Que lo que yo Le estoy predicando hoy Que usted tenga la luz Entender Que Dios proveerá una salida Quiero que lo recibas En el nombre de Jesucristo Y que el poder del Espíritu Santo Sanando el mundo interior Del individuo Atrápelo por la fe Señores El Salmo 94 Verso 18 19 El escritor Escribe cosas Tiene tanta vigencia La Biblia Porque Él escribe Un hombre Que está Desbordado Desbordado Y él dice Escuche esto Mire O léalo conmigo Si prefiere Dice el Salmo 94 Verso 18 19 Dice Clamé Oré Grité Dije Clamé Me resbalo Me voy a caer Viste cuando te sentís ¿Te pasó o no? A usted nunca le pasa nada A mí sí Y al hermano también Somos dos Y la señora Tres Pero hay otros Que nos pasan cosas Me desbordo Ya ni sé Ni a dónde me pegan Pero él dice Tu amor inagotable Señor me sostuvo Qué bonito Cuando mi mente Se llenó de dudas ¿Cuánto han andado Por ese barrio Por ahí? Ya somos como 8 Ya no Ya creció Cuando mi mente Se llenó de dudas Tu consuelo Renovó mi esperanza Y renovó mi alegría Señores Por favor Léalo conmigo Por favor En voz alta Hágame el favor No me gusta hacer esto Así Pero quiero que le damos juntos Diga Clamé Digo Me resbalo Pero Tu amor inagotable Oh Señor Me sostuvo ¿Cuántos dicen amén? El pastor Yo he vivido eso Recibilo Dios te va a sostener Dios te va a sostener Atrapalo por la fe Mire Ahí va Cuando mi mente Se llenó de dudas Dios bendiga tu siembra ¿Cuánto han pasado Por ese proceso? Menos mal Hermana Porque yo Si no me hubiera sentido Miserable solo Acá Cuando mi mente Se llenó de dudas Tu consuelo Renovó mi esperanza Y alegría Reciba Levante su mano al cielo Reciba la fuerza De lo alto Tu consuelo Renovó Renovó Que bonito eso Mi esperanza Hoy Quiero pedirte Que no te entregues Que sigas adelante Dios traerá una salida Dios proveerá una salida Dios proveerá una salida Dios proveerá una salida Recibilo en el nombre De Jesús Pastor Pero ¿Sabes qué pasa? Que uno predica esto Un hombre que lleva años En la línea de producción Que maneja un transporte Todos los días Luchando con la gente Con una señora Que enfrenta Una responsabilidad laboral Y a veces sola Criando a los chicos Y tantísimas cosas En la vida Y cuando el sueldo No alcanza Y usted me habla De los pájaros Y los lirios Está todo bien Pastor Pero mi realidad Yo voy a decirte algo Es verdad Que uno ha tenido Que luchar en la vida Algunos más Otros menos Y ha andado Con los guantes puestos Y el mensaje Es no cuelgue los guantes Y lo entiendo Entiendo ese mensaje Pero señores Hay un día Que hay que colgar los guantes Y dejar que tener Un abrazo Que reciba Que no estás solo Que el Padre te ama Y que Él proveerá Una salida Quiero que lo recibas En el nombre Pero se puede vivir La vida A los trompazos Todos los días Recibir Hoy usted ha venido Para recibir Una palabra de con Yo veo algunos rostros Veo demasiadas lágrimas En los ojos Pero sé que El Padre Está sanando Los corazones Hoy Porque Acabamos de leer Tu consuelo No, no La buena onda El pastor No, no Tu consuelo Renovó mi esperanza Y mi alegría Después si el pastor Tiene buena onda Otra cosa Pero Tu consuelo Renovó mi esperanza Reciba la paz De Dios Hoy Usted se va bendecido Hoy vamos a tener Que abrir todas las puertas Salir Usted se va a ir lleno De esperanza De alegría Reciba la paz De Dios En el corazón Si usted lo cree Diga Amén Más o menos Por donde está El Instituto Cita con la vida Un poquito más acá Cuadras ya viniendo Para el centro Aproximadamente Unas 7, 8 cuadras Se torna ahí Un poquito difícil Doar el Tequirós Porque es en Angostia Y hay un semánforo Entonces Que cumple una función Muy importante Porque es un lugar De mucho Bueno En los últimos años Ha ido creciendo Antes no era tanto Ahora sí Y mucho tráfico En ese lugar Así que el semánforo Cumple un rol clave Porque uno viene De acá De acá Y divide Resulta que De los dos lados Estaba en verde El jueves Una falta De sincronización No sé lo que fue El pasado Yo veo Faltando como 50 metros Veo que Qué raro Tanto así Habrá un accidente Cuando veo Claro Miro verde Ver todo Y era la ley De la selva Verde ellos Verde nosotros Que veníamos Todo el mundo Quería pasar Entonces claro Usted se imaginará No es falta Que le explique nada A ver Dígame que no Por favor Gracias Entonces ponía así Y entonces Cuando me va a tocar A mí Porque había que Poner el pecho Como se dice normalmente El auto El otro pone así Y entonces yo paro Y le digo Pase El hombre baja Era un taxista Baja el vehículo Gracias hermano No sé si era hermano En la fe O gracias El acuerdito me bendijo Una sonrisa Gracias hermano Y el otro Que ya venía A la mitad Le digo Pasa también Y pasó Y de atrás Me maldecía Tenía las dos El día atrás Me decía Ah Le eché ahí Pero yo recibí la bendición Al otro no lo escuché La maldición Me tocaba Pero no escuché Qué dijo Capaz que me estaba Bendiciendo también No lo sé Acá me decía El hombre mío No estaba muy convencido Del cual Pero me puse a pensar Cuando pasó Digo Guau Qué tremendo Yo le voy a contar Esto a los hermanos Si tengo que predicar El domingo Digo A veces nos quejamos A Dios Ante ciertas cosas Imagínese Imagínese Si la vida Todo lo tuviera Permitido Los semáforos verdes El caos Que sería Los conflictos Que se plantearían Hay veces que Dios Te redirecciona Con un no Simplemente Para que tengas paz Para que usted No choque ¿Sabe? Porque no sé Si lo cree Pero Dios Ve la vida Bajo otra óptica Otra perspectiva Que vos no podés ver Y usted se queja Por el presente Y usted dice Yo necesito Esa puerta abierta Necesito El semáforo en verde Lo necesito Lo necesito Y Dios te pone un rojo Porque sabe Que si no Habrá un caos Y eso se llama Tener fe ¿Por qué tienen Tan poca fe? Miren los alirios Miren los tranquilos Haya paz Usted cuando viene La vida en perspectiva Dirá Dios no ha visto Un justo desamparado Ni su descendencia Que mendigue Señores Ni su descendencia Que mendigue Pan Tu actitud de hoy Genera bendición A la generación Que estás engendrando En el nombre de Jesucristo Oraba por un niñito Los otros días Bueno Oraba por un intento Estaba a orar por un niñito Y la mamá dice Hiperactivo Lo llevo al psicólogo Llevo al secado Me dio honesto Y dime Y pegaba patada Pum Pum Y yo le decía ¿Cómo este va? Pum Y tenía una cara tan Aparte tan linda Su aspecto Tan bonito Era el muchachito Pero estaba alterado mal Y yo le trataba De hacer una broma Y no No lograba Captar su atención Le digo ¿Cuánto tiene? Cinco años Y sí Pero de chiquito Y cuando empecé Con la mamá Me vi que la mamá Estaba mucho más alterada Que el chico Y le digo Y usted Viene como es su historia En dos palabritas Porque el chico Dale Que me había agarrado A mí de pelota Claro ¿Sabe qué pasa pastor? Este niño Fue concebido En broncas En nervios No he visto un justo Desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Señores Reciba esta palabra Reciba hoy La paz de Dios Dios proveerá Una salida Y tu actitud De fe Generará un legado De bendición A los que vienen Detrás tuyo Recibalo Por el poder De la palabra En el nombre Precioso De Jesucristo Reciba la fuerza De lo alto Confía en el Señor Dios abrió una puerta Cuando mi mente Se llenó de dudas Tu consuelo Renovó mi esperanza Yo me atesoro Yo recibo esa palabra Como nunca antes Me hago fuerte en ella Y declaro Que somos bendecidos Por el poder Te bendigo varón Deseo que Dios Bendiga tu vida Tu vida Ponete de pie Conmigo hoy Con toda la fuerza En tu corazón Hoy Llamando Rey Catarramando Rey Hay poder En el nombre De Jesús Recibilo Por la fe Por la fe Por la fe Por la fe Dios abrirá una puerta Tenga paz Él proveerá Una salida Tenga paz Él proveerá Una salida Él Y no sienta Por usted Que tiene años vividos Yo cuando le abro Cuando le abro Los auditorios Así Yo no sé A quien le estoy hablando Probablemente Que me acostumbré A respetar mucho A la gente Porque veo Que detrás De cada ser humano Hay una historia De vida Que usted puede aprender Enormidad de cosas Porque la gente Ha transitado Tantísimos caminos En la vida Y yo respeto Su trayectoria Pero quiero pedirte Por favor Que confíe en el Señor Si usted es el grupo De gente Que me dice Pastor Es demasiado fácil Para creerlo Crealo Tenga paz En el nombre de Jesús No cuesta nada No hay que pagar nada Si es mango Y me gano una bendición Tranquilo Recibalo Por la fe En el nombre de Jesús Es el corazón Es lo que a la gente Le cuesta tanto entender No habrá que ir Hasta la difunta Correr Caminar hasta Alta Gracia No habrá que hacer Algún ritual Me castigo Con un látigo Me encierro En un convento Que, que, que No, no, no Miren los lirios Confíe en la paz de Dios Confíe que tú no estás solo Dios abre una puerta Usted dice Pastor Yo tengo cosas Postergadas en la vida Te cuento que yo tengo Algunas también Confíe en la perspectiva De Dios Usted disfrutará La paz de Dios A su tiempo El Señor abrirá puertas Ahora Si uno es vago Indiferente Negligente Es otra cosa Usted mente Usted es una persona inteligente Sabe Estoy diciéndole Que los que estamos confiando en el Señor A su tiempo Dios abrirá una puerta grande Recibalo por la fe Y nunca permitas Que las circunstancias Del ayer Condicionen tu presente Que luego te proyecte A un futuro De bendición Me engañó No confío más Me estafó No amo más Ah no A mí no me hable Eso de establecer Una relación nueva No, no, no A mí no me hable De servir a Dios De la iglesia Porque una vez Una hermana No sé qué me hizo Señores por favor Usted no puede hacer mucho Con respecto al pasado Pero sí puede hacer Lo suficiente En el presente Para gestar Un futuro de bendición Por ejemplo Cambiar actitudes Decisiones Acciones Y usted recibirá La paz de Dios En el corazón Yo quiero hablarte Ponga su mano así Conmigo por favor Así Quiero hablarte En este último minuto Porque quiero terminar Al menos cuarto Quiero pedirte Que la paz de Dios Alcance tu vida Y tu corazón Y que Puertas del cielo Abrirá Dios En favor de tu vida Habrá oportunidades Ascensos Regalos Bonificaciones Puertas abiertas De donde estaba Donde manaba tu amenaza De allí vendrá la bendición Dios proveerá Si te atreves A creerle a Dios Como un niño No que seas niño Porque ya te queda mal Si no que tengas El corazón de un niño Dios vendrá con récord Yo te digo Yo no te predico algo Que no esté viviendo Yo veo la provisión divina En las cosas más pequeñas De la vida Veo la provisión divina La provisión divina Recibalo por la fe En el nombre precioso De Jesucristo El Señor Es probable que mi realidad No tenga que ver mucho Con la tuya No la sé Yo tengo muchas presiones Usted probablemente Tenga la suya No es fácil Hacer la tarea Que nosotros hacemos Tampoco es sencilla La suya Lo sé claramente Pero yo veo La provisión divina Mire yo estoy vacunado Con la vacuna Sputnik Y entonces Nosotros tuvimos Que Tuvimos Que Nuestra iglesia En Luzville Kentucky Estados Unidos Perdió Perdió su pastor Porque partió Con el Señor En plena pandemia La impotencia A quien me vinculaba A una relación De amistad Y de cariño personal Y por cierto A todo el ministerio Cita con la vida Nuestros vínculos Establecidos Con nuestros pastores Así que para mí Fue muy triste No poder acompañar Hubiera tomado Un avión El dinero No hubiera sido Problemas acá Donde sea Pero no había avión No había permiso No se podía viajar Ya que le voy a explicar Lo que está Sabe Hasta que Dijimos Bueno Ahora entonces Con la ayuda del Señor Mañana ya Sí El mes que viene Ahora sí Cuando el gobierno De Estados Unidos Manifiesta que a partir Del 1 de noviembre Ahora el 9 Nos permite el ingreso Con vacunas que no sean Aprobadas por la OMS Entonces la espumbre Queda afuera Yo llamo No, no Intransigir Digo Bueno, ok Apuramos el proceso Y la semana anterior Pude estar Con grandísima alegría Con los hermanos Allí Estuve 6 días Prediqué el miércoles Jove de la mañana Atendía a gente Fui a las 3 Escúntale Con los líderes Saludos a los hermanos Que nos están viendo Que Dios Buena tarea Están haciendo Encontrar la iglesia Bendecida Prosperada La esposa El pastor Su hijo La familia Todos sirviendo al Señor Hermanos Que Dios ha levantado Ahí hermosa Le envían los saludos Por otra parte Ahora siempre ven Las reuniones Participan en la Santa Cena Los eventos Y demás Pero uno ve En las cosas pequeñas En la vida En lo cotidiano De tantos años De andar La provisión de Dios Aún en las cosas Más pequeñas de la vida Para volver Digo Uy Otra vez Yo no me quiero poner Pero me puse una dosis Para que si tengo que volver En el futuro No tener que Bueno Que no tener Ese obstáculo administrativo Porque la iglesia Lo necesita Y Pero yo sé Que me había quedado mal Otra vez Digo Uy me va a caer mal A la vuelta Efectivamente Cuando embarcamos Yo me sentía Me había puesto Una dosis moderna Que faltaba Bueno Lo que tienen que puse Ahí Ya no sé nada de eso Yo puse el brazo Y que sea Porque Los antivacunas Sé que van a criticar Pero bueno Yo tengo Tengo para la amarilla Para la feira amarilla La verde Cuando fui a África Me puse Estoy impecable De hecho Un 8 Muy bien Y digo Uy qué asiento Me va a tocar Qué asiento Me va a tocar Me va a tocar Digo Uy Así con temperatura Yo vuelvo Y cómo le digo Tengo temperatura Pero no el COVID Tengo el certificado La vacuna Y digo Yo estoy acostumbrado A volar Por muchos años Muchos años Y cuando voy Porque había un problema Con el check-in Porque no me deseaba Le digo a la muchacha Y se le toca Allá al fondo El 49 Allá Al ala Pero arriba En la parte de arriba Y digo Señorita Usted no me podría Ayudar No, no señor Si no hay unos pasillos Para cómo Entre el inglés mío Y el español de ella Y digo Señor No me siento bien ¿Por qué no me da una manito Esto? La granza Y el segundo Me llaman por el parlante Al ratito Señor pasajero Y me dieron En un pasillito Ahí al lado Un salida de emergencia Después Por lo menos Venía con los pies tirados La señora que está al lado Durmió todo el viaje No la tuve que escuchar Así que Maravilloso Digo las pequeñas cosas Con la mano así Dios proveerá Hablar a puertas Pequeñas cosas Dios proveerá Un aumento Recurso Dinero van a depositar En tu caja de ahorro Dios abrirá una puerta Esa herencia Se va a soltar Ese hijo Se va a despertar Cosas van a pasar Tenés fe Confía en el Señor Pastor Pero no es muy No Créele a Dios Dios abrirá puertas Así, así Toda la vida Y el Señor abriendo puertas Si está con la vida Vienen los recursos Que la pandemia Que esto Que el otro Que la escuela Que la obra misionera Y presione Y si usted Escuchará al Pastor Carlos Lo que nos predica Y cuenta Historia Pero en todas las cosas Uno va viendo Que normalmente Dios abriendo puertas Supliendo Recíbalo por favor Confía en Él Dice Usted no se preocupa Cuando llega a un lugar Y lo sube en un auto Y no sabe dónde anda Y por ahí Y digo Si procuro tener Una mínima precaución Por supuesto Claro que si Pero he confiado Saber que estoy En el proceso de Dios Y voy Y vengo Y Dios nos cuida Y nos guarda Y nos protege Y allá vamos Y Dios bendice Quiero que lo reciba Por la fe Dios abrirá una puerta grande Un milagro Viene de camino En el nombre del Señor En el nombre del Señor Había una deuda Producto de los días De pandemia De la iglesia Allí En otro momento Era complicada Ahora es muy complicada Porque eran dólares Y todo se maximiza Era una cifra importante En otro momento Sería complicado Pero no tanto Ahora sí que es complicado Y fuimos a Si no pobre Digo Uriel Se va a Y yo le digo Voy a traer un problema A una Uriel Y fuimos a hablar Con el dueño De la propiedad Y me dice Usted es el pastor Que viene a Argentina Digo No pensará que uno Viene con la valija Con los dolores Que con los dólares De allá voy a venir Y había una deuda Importante Acumulada Que no sé qué Que julio Que agosto Cuando el pastor falleció Que no sé qué La cuestión Y le digo Mire señor Quiero ser claro Honesto Le digo Nosotros estamos trabajando Aquí para bendecir La comunidad Por favor Y la deuda Son 13 mil dólares Me dice Santo padre Vamos a hacer una cosa Me dice Listo No hay ninguna deuda He visto su conducta A través de los años Sigan adelante Digo Está bien Pero yo no puedo Volver con su palabra Me la puedo afirmar Estoy diciendo Si me da un papel Es que me da paz Si no No Ok Redáctelo a usted Deuda cancela A la lona Vamos para adelante Ponga su mano así Prepárese Para vivir La sobrenaturidad De Dios Eso no implica Que usted no trabaje No se esfuerce Digo que Dios Cuida a sus hijos En el nombre De Jesucristo Por la fe Por la fe Por la fe Por la fe Señor muchas gracias Recibimos tu palabra Dios proveerá una salida 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 Confíe Tenga paz Si usted es identificado Con esta palabra Me lo hace saber Levantando tu mano Oro que Dios te bendiga Declaro días De sobrenaturalidad Para ti Seas prosperada Prosperado En el nombre De Jesucristo El Señor Por la fe Amén Y amén Démosle un aplausazo Al Señor Amén Amén Amén